En la que es sabiduría maya galáctica una guía para vivir mejor sábado 15 de julio del 2017 tenemos el día del caminante del cielo magnético Hun Ben el 15 de julio hoy comenzamos una nueva onda encantada una nueva trecena maya el propósito lo marca el caminante del cielo Ben el caminante del cielo es el sello solar número 13 es la energía de Kukulcán la serpiente emplumada la serpiente lo terrenal con el ave lo espiritual se une el caminante del cielo es un puente que ayuda a unir el cielo con la tierra explora los espacios viaja viaja vigila estos 13 días se nos invita a explorar a viajar ayudar a transformar la tierra y es a través de nuestra transformación personal el caminante del cielo es curioso estos 13 días hay una tendencia a realmente buscar por esas respuestas que de alguna manera no hemos encontrado el caminante del cielo nos pide que vigilemos los espacios el espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior es nuestra mente la mayoría de las personas nos cuesta mucho controlar la mente la mente nos controla es por eso que el caminante del cielo vigila se auto observa constante mente el trabajo con la mente es un trabajo continuo estar vigilando constantemente nuestros pensamientos no creamos todos los pensamientos que tenemos de nuestros pensamientos vienen nuestras emociones como nos sentimos es por eso que estos 13 días es tan recomendable prestar atención a la mente la mente es como un caballo salvaje que deseamos domesticar de alguna manera para poder controlar no hay que luchar contra todos los pensamientos que tenemos simplemente evitar guiarnos por el lado negativo de la mente la mayoría la mayoría de las personas nos dejamos influir por el lado negativo de la mente lo escuchamos más de alguna manera escuchar el lado positivo estos 13 días también es muy recomendable viajar si tienes la oportunidad de ir a algún lugar de viajar hazlo cuando viajamos expandemos nuestra conciencia especialmente cuando vamos a nuevos lugares conocemos nuevas personas vemos nuevas maneras de vivir el viajar nos enriquece el caminante del cielo explora el espacio exterior las personas con este sello son curiosas por naturaleza les gusta investigar son personas que realmente desean conocer esos misterios que todavía no han sido develados de alguna manera es muy recomendable el realmente investigar aquellos aspectos de nuestra vida esas preguntas que tenemos y encontrar las respuestas el caminante del cielo también nos invita a liberar creencias limitantes esto es muy importante ya que no vemos el planeta el mundo como es lo vemos como somos dependiendo las creencias que tenemos es como vemos el mundo no todas las creencias que tenemos son correctas hay muchas creencias que nos están limitando que realmente no son correctas pero nos cuesta soltarlas es por eso que para unir el cielo con la tierra es importante liberar los condicionamientos creencias limitantes de otra manera solamente nos obstaculiza no hay crecimiento para unir el cielo con la tierra es necesario hacer una transformación personal cuando cambiamos cambia el planeta a menudo deseamos cambiar a los demás pero comenzamos con nosotros mismos 13 días para liberar creencias vigilar los espacios especialmente el espacio interior practicar la auto observación para investigar para viajar expandir nuestra conciencia lograr ese puente de unión entre el cielo y la tierra que creencias te están limitando realmente abre tu mente tu corazón cuando las cambias cambia tu vida el tono uno nos marca el propósito estos 13 días que lo marca el caminante del cielo cuál es tu propósito en la vida sabes cuál es la mayoría de las personas todavía realmente no saben cuál es su propósito tu propósito es hacer lo que amas sin lastimar brindando servicio así de fácil tu misión es tu pasión hacer lo que amamos cuando hacemos lo que amamos sin lastimar brindando servicio expresamos nuestra verdadera esencia la mayoría de las personas tienen un trabajo lo hacen porque les pagan si no les pagaran la mayoría no lo haría comenzar a hacer lo que amamos de alguna manera cuando hacemos lo que amamos realmente vivimos sea lo que sea a menudo no hacemos lo que amamos porque sentimos que si lo hacemos no vamos a generar el dinero suficiente para vivir quien posee tu tiempo posee tu mente quien posee tu mente posee tu vida comienza a ser lo que amas la energía del dinero va a llegar comienza a vivir hay personas que se pasan toda la vida en trabajos que realmente no aman no solamente no aman a menudo detestan tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta que te ayuda en el autoconocimiento no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento conócete a ti mismo a ti misma conocerás al universo archivo pdf más de 45 páginas con información valiosísima video personalizado 35 minutos explicándote de una manera simple información la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida si te interesa visita factormaya.com mañana llevo a cabo un taller vía skype autoconocimiento maya si te interesa conocer más acerca de tu energía maya conocer tus dones conocer tus desafíos te invito van a ser tres horas es un taller donde vamos a ver de qué manera mejoramos nuestra vida ser conscientes aspectos que no hemos reconocido qué mejor inversión que tú mismo que tú misma si te interesa visita factormaya.com gratitud infinita por su atención luz y bendiciones en su camino en la Kesh Kamanipalam al servicio planetario hay un hulakú herva maya emahó Kesh 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 Kesh